La mesa de productividad del COE cantonal tiene la competencia de evaluar y pasar al COE cantonal para la aprobación definitiva los planes de bioseguridad de las actividades comerciales que presentan gran cantidad de personas. A esto nos referimos como las ferias de comercialización de animales, comercios como la 3 de julio y pupusá, centros de diversión nocturna como bares, karaoke y discotecas, centros de recreación como piscinas, balnearios, canchas sintéticas, juegos de azar, apuestas y gimnasios, así como también los centros de tolerancia que obligatoriamente deben presentar protocolos y ser aprobados por el COE cantonal para iniciar su funcionamiento. Los mercados serán regulados por la Dirección de Mercados de Municipio. El resto de negocios y comercios de menor concentración de personas tendrán un modelo de protocolo que deberán adaptar a su realidad. Estos están en la página web www.bomberosantodomingo.com o a su vez regidos por el COE nacional en la página web de la Secretaría de Riesgos. A más de adecuar el documento que deberán tenerlo impreso, también deben aplicarlo a la realidad. Es decir, si consta con el lavado de manos, se tiene que tener el dispensador de jabón, el agua y los demás implementos. Las inspecciones se las realizará de forma simultánea y permanente a todos los negocios de Santo Domingo, tanto en la zona urbana como rural. La primera semana durante la semaforización amarilla en el cantón será de socialización y la siguiente en adelante se ejecutarán sanciones. Los establecimientos deben contar con pediluvios, uso de mascarillas del personal y de clientes, desinfección de manos al ingreso y delimitar el distanciamiento.